¡Ey! ¡Aquí lo de vos! ¿Qué pasó? ¡Aquí lo de vos! ¡Aquí se lo hace río! ¡No! ¡No! Lentamente a fuego lento Te comienzo a probar Tú lo sientes, yo lo siento Ya no hay muchas más Te quito el control Tranquila mi amor Todo el tiempo está Estás tocando Te doy lo peor No lo siento yo ¡Oh, oh, oh! Desde nuestra boca También nuestra boca Paz y paz ¡Oh, oh, oh! Y te das hasta Y te vuelves loca Paz y paz ¡No! 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 Pero al verte ir por adentro, sé que voy a soltar, lo siento, lo siento, voy a hacerte volar. Te quito el control, tranquila mi amor, con miedo atrás, me vas tocando, te doy lo mejor, lo siento yo. Yo le doy la boca que a mi me provoca, paz y paz. Y antes de estar cuando te der me tocamos, jamás y más. No puedo ganar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!